Hola guachos, ¿cómo están? Y bienvenides a The Mudans a Diaries, temporada 3, episodio 1. Esto no es por decisión propia, básicamente van a vender el departamento donde estamos viviendo ahora con Yuli, así que tenemos que salir a buscar un nuevo hogar y aquí estamos. Hemos decidido que vamos a documentar cómo encontramos, bueno, primero cómo buscamos, y encontramos un nuevo lugar en donde vivir, básicamente. Así que hoy vamos a ver las primeras, creo que tengo tres casas para ver el día de hoy, así que vamos a ver eso, estoy esperando a Rama que me va a acompañar porque hoy no trabajaba, y Yuli sí, así que vamos a hacer dos pares de ojos mirando ahí qué onda. Pero bueno, les comentaré y les mostraremos a ver qué sucede. Va a ser una mudanza a las piñas, básicamente, porque no estaban nuestros planes, no estaba previsto para absolutamente nada, así que no queda otra. Así que sí, Rama debería estar por llegar. Yo tengo que buscar dónde está la casa exactamente, y les mostraré en algún clip o algo para que vean más o menos cómo es por dentro, y Yuli les mostrará precios y todo ese tipo de cosas. Así que allí vamos. Bueno, salí de ver la casa, estoy acá con Rami. Oli, ya le mostré la casa. Ah, estamos hablando. Buen día para todos, país. Y vinimos a almorzar, pasamos por Wendy, tenían un combo bastante barato, así que compramos eso. La casa estaba increíble, yo no esperaba que esté tan linda, estoy brotadísima. Vamos a hablar del agente, el agente que te mostró la casa, estaba muy lindo. A Rama le gustó mucho. Así que nada, ahora vamos a almorzar. Son las 1 y media, y a las 3 tenemos otra viewing. Y en este momento están Yuli y las hermanas sacando entradas para Taylor Swift, y por más que yo me meta ahora en la fila, estamos todas en el mismo lugar, así que es medio al pedo, así que estoy leyendo sus mensajes, y les confirmaré en un rato qué onda la situación esa del día de hoy, pero por ahora voy a comer porque tengo mucha, mucha hambre. Bueno, casa número 2 del día. Estamos acá, seguimos con el señor. Me compré un cable porque no tenía más batería en el celular, y me había traído el cargador, pero hay viento, como podrán ver. Así que estamos en camino a ver la segunda casa del día. Esta creo que es la que más nos emocionaba por el precio, y se veía linda, pero nos emocionaba más que nada por el precio. Así que voy a grabar y veremos qué onda, porque una de las habitaciones se veía mucho más chica que la otra, así que veremos qué onda. Les contaré cuando salga, la anterior me encantó, pero bueno, hay que ver qué onda esta que vamos a ver hoy. Bueno, ya salimos de esa casa. Era muy linda, estaba muy, muy preciosa, mucha luz, grande los espacios, menos la segunda habitación. El agente que nos mostró la casa tenía 12. Sí, sí, yo dije, ¿por qué dejan trabajar menores de edad? Nada, esta segunda está usada ahora como oficina, y tiene un escritorio y un par de boludeces, y tipo la habitación ya está bastante como llena, y no creo que entrara mi cama en esa pieza. Así que medio como que ya la descartamos también. Así que ahora vamos a volver para el centro, que es 4 y media. Tengo B-Win en otra, son 3 y cuarto. Así que veremos qué nos depara la siguiente casa. Estamos acá. Qué gracia, gaveta de mierda esa. Estúpida. Me estás arruinando las tomas. Estamos por ver la tercera y última casa del día. Ya estoy muy cansada de esto. Quiero sentarme, quiero ir a mi casa. Me estoy medando. Está ahí al rollo del sol, estoy cagada de calor. Quiero ver la casa, y me quiero ir. En realidad igual no nos vamos a ir, porque vamos a esperar a que Julie vuelva del trabajo para acá al centro, y nos vamos a ir a tomar un cafecito o un algo por ahí, por algún lado, lo que quede abierto. Se compró un anillo. Se compró un anillo. Mostrános tu anillo. Ah, hola. Perdí mi garrita, así que me compré otra garrita. Me hiciste asustar mucho con que la gaviota cagó. Ahora tengo miedo de que me cague encima. Temo. Me hiciste asustar mucho con que la gaviota cagó. Hoy es día 2 de ir a ver casas. El día de hoy tengo 2 para ir a ver, así que me estoy terminando de arreglar. En 10 minutos tengo que salir para la parada del bondí. Sí, tengo la misma remera que ayer, porque solo me la puse ayer y no chivé. Me peiné un poquito, porque tenía el pelo medio feo y raro de ahí atrás. Lo que voy a decir ahora es cepillarlo, porque me encontré un par de nudos que no estaban muy bien. Me tengo que poner unos aritos. Bueno, tengo como tener, no me tengo que poner nada. Simplemente me lo pongo porque me siento más cómoda yo y me gusta. Pero sí, hoy voy a ver una primero más cerca de las lanes y después otra más cerca de donde estamos ahora. Ni muy cerca ni muy lejos de donde estamos ahora. Está en un intermedio. No sé bien cómo explicarlo, no importa. Voy a poner mis aritos de estrellitas. Y nada, hoy voy sola, porque bueno, Rama hoy trabaja, así que no sé bien para... Creo que tienen el lunch, dijo 12 y media. Y quizás para esa hora yo ya termine, así que en una de esas nos encontramos para almorzar, porque tengo que hacer tiempo desde que termine en ese lugar hasta las 2 de la tarde que tengo otra. Entonces quizás voy a dar vueltas por algún lado. Algo tendré que hacer hasta ese horario, porque si vengo para acá tengo que volver a salir ni bien llego. Entonces como que no vale la pena. Me comí el perfume. Vienen a tazar la casa, así que medio como que tengo que estar acá. Y a los 10 minutos, 15 más o menos, de que vienen a tazar la casa, yo tengo terapia. Así que un día atareado el día de hoy también. Y después con Julie tenemos planido ir al supermercado. Así que hoy tampoco hay mucho descanso que digamos. ¿Qué se le va a hacer? Es lo que hay. Lo único bueno que puedo decir de todo esto es que se me deshinchó un poco el orzuelo. O sea, si me ven, no se me nota tanto este ojo. O sea, está ahí, pero me duele mucho menos que ayer. Incluso entonces como que punto para mí. Pero bueno. Oh, estoy muy cansada, chicas. Me tuve que poner a laburar hoy a la mañana, obviamente. Pero tenía muchísimas, muchísimas cosas para hacer. De hecho todavía tengo un montón de cosas para hacer, pero avisé que me toque ir. Así que nada. Seguiré cuando vuelva. Me llevo el Kindle porque, como ya les dije, voy a tener un rato a solas. Así que en donde sea que me sienta a comer, me voy a poner a leer un rato. Tengo el cargador. Tengo un cable, el que me compré ayer en Primark. Los anteojos de ver. Tengo los de sol. Está medio fresco, así que díganme si esto es una ridiculez, lo que les voy a mostrar, o si queda medianamente bien. Me puse el chaleco. ¿Queda muy mal? O quedaría mejor si me cierro esto también. O me voy a ir. Porque hay vientito. Está fresco. Y esto, si bien no me cubre los brazos, me da como un poco más de algo. Pero no sé si queda bien así. O si hago esto y así. Y me pongo chaleco arriba. Creo que así queda mejor, ¿no? Igual yo no estaría viendo la cámara, pues no tengo bien los anteojos. Y aunque me los ponga no llego a ver hasta ahí. Pero yo creo que así es mejor, ¿no? Igual ahora me voy a ir a ver al espejo. Y me fijo qué es lo que voy a hacer. Porque yo como ya les dije, me tengo que ir a Zap. Así que nos vemos en la calle cuando esté llegando a las nuevas casitas. Y después ahí estarán los videos. Así que nos vemos allá. Olis. Llegué con 5 minutos de anticipación. Así que estoy acá. La entrada es como por un pasillo. Y están como todas las partes de atrás de los restaurantes que están en las lanes. Y es un poco extraño. Pero nada. Así que aquí estoy. Me puse el coso este al final. Hay un poquito de viento. Pero la verdad que podría haber salido sin esto también. Pero me gusta cómo quedaba con el outfit. Así que me lo dejé. Y una vez que salga acá tengo que decidir a dónde voy a ir a comer. Y estuve pensando muchas opciones. Así que una vez que salga y les cuente qué onda la casa. Sabrán hacia dónde nos dirigimos. Hay más que ir a comer. Me parece La casa que fui a ver, la anterior, ya al morcé Pasé por McDonald's y me comí una hamburguesa Y después fui a Primark a perder tiempo Y después metí en una charity que tenían unas cosas re lindas Pero bueno, justamente nos tenemos que mudar No puedo estar gastando plata ni siquiera en la charity o en Primark Así que ya me vine directamente para la otra casa La anterior, si bien estaba re linda Y las habitaciones se veían bastante espaciosas El living era muy, muy chiquito Y vamos a tener que decidir si en el living poner la mesa El sillón o el mueble negro que tenemos al lado de mi escritorio Porque ni siquiera creo que entraría una de esas cosas Y mi escritorio de trabajo, digamos Así que, nada, esa Ya le dijimos chau chau a Dios Lamentablemente, porque la ubicación aparte estaba buenísima Y ahora estoy en otra También por acá, más cerca de Hope que del centro Pero bastante céntrica O sea, está a muy pocas cuadras de todas las cosas que nos interesan Así que creo que eso es lo más importante Llegué unos 5 minutitos antes también hoy Podio llegar tarde Pero también detesto estar temprano Anyway, voy a perder tiempo hablándoles a ustedes Pero ahora, bueno, voy a ver esta A ver qué onda En una de esas cumple con, básicamente, nuestros requisitos básicos Que son que las piezas sean medianamente habitables Que puedan entrar nuestras cosas Y que en el living podamos poner más o menos todo lo mismo que tenemos ahora Así que les contaré cuándo salga Pero qué nervios Esperemos qué sucede Creo que la última de ayer después No les comenté qué onda Estaba linda Muy linda la segunda Como habrán visto por el video Pero el living era muy pequeño Muy pequeño Y viene con el sillón que vieron en el video Y con ese como sillón de un cuerpo Medio silla reclinable No sé qué Entonces no podríamos poner nuestro sillón Porque ya hay uno ahí Y la mesa tampoco entraría Y después tenemos el mueble Y el escritorio de donde trabajo Y como que no entraría en ese living tan chiquito Que funciona como living y comedor Entonces no Y aparte también venía con las camas Que está buenísimo Pero nosotras tenemos las nuestras Entonces es como Nos tendríamos que deshacer De un montón de cosas Que ya tenemos Bueno Fin del vlog Del vlog de todo esto Muy inesperado Nadie quería volver a pasar por esto La verdad que editando el video Me di cuenta que estábamos furiosas Ya no lo estamos Ya estamos un poco más tranquilas Pero esos primeros días Esas primeras semanas Estábamos Nada Un horror Y la mamá de Julie Nos dijo que teníamos más videos de mudanzas Que de cualquier otra cosa Sí O sea Yo le dije Romina Lo que a vos te divierte A mí me asusta Literal Ok Porque podrán ser muy divertidos los videos Pero imagínense Que la situación No es tan divertida Mucho menos cuando no fue La nuestra Sí No Eso me pasó Que como mientras buscábamos casas No estaba emocionada Como Ay que buena esta No no Era más frustración Y como Llama esta La mierda Tomá Llama 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 Porque encima Bueno era eso Ya vieron Que varias casas Bueno Todas en realidad Creo que casi dos o tres Fui a ver yo con vos Por primera vez Pero a la mayoría fue Mika Porque bueno Yo estaba trabajando Pero bueno Ya verán por todo lo que pasamos Todas las millonadas de casas que vimos Todo Creo que si conté Fui a ver más de 20 casas Es una barbaridad Es una barbaridad Pero bueno Dejen en los comentarios Si quieren saber algo en particular Sí Sobre el proceso de la mudanza O como buscar la casa No les prometo que vayamos a hacer videos exclusivamente sobre eso Pero podemos despejar algún tipo de dudas Claro Estoy tratando de poner precios y que se yo Y la mayor información posible Pero bueno Tal vez algo se me escapa Sí Y bueno Puede pasar Pero nada Príbanse Denle like Comenten Compartan Síganme en mis redes sociales Sufran con nosotras Toda esta desesperación Pero bueno Se vienen cosas buenas Divertidas Cambios Como dijo tu mamá No sé Como que cambiar de aire hace bien Sí Te pido que me acompañes a cambiar de aire Muchas gracias por ver Les mando un beso Lo más triste Para Yo les estaba mandando un beso Sí pero espere Les mando otro despido Lo más triste es que esta casa nos vio salir campeones del mundo Sí O sea que tenemos que dejar esa casa Tenemos que dejar a los poetas Nuestro pub de campeones del mundo Eso es lo único que me duele Pero no importa No importa No importa Es lo que hay Sí ahora sí Les mando un beso enorme Y nos vemos en la próxima Bye